Una vez le hice el amor Contra el culo con tacones En pop, ese viento que vio El gran estilo siniestro Ahora suelo llorar Preso en mi ciudad Casi ya no llorar Atrapado en libertad Practicamos un giro al pichón Es para mirar mi espasión Con mi delicioso campeón Vivo como con todo un llanto Ahora suelo llorar Preso en mi ciudad Casa ya no llorar Atrapado en libertad Fue mezclado, muy sensible y chillón Infácil para el gargullón Atrapado en un beso bien y lloró Con ojos altos como pivón Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.